¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada martes, vamos a abrir cajas, en este caso en Kidrop, y vamos a abrir una caja que no existe en la página. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a empezar a abrir cajas, pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además tenéis tres sorteazos activos. Y vamos a verlo porque van a acabar, si no hoy, mañana, cada uno de ellos. El primero para depositantes de 8 dólares, que son 3 Shadow Duggers. Depositantes de 10 dólares, un M41S Hot Rod, unos guantes y un cuchillo. Y depositantes de 20 dólares, 2.500 en total, un mariposa y dos goodnight. Para participar, dais a cualquier enlace que hay en la descripción y clicáis en Añade fondos con un código promocional. Os pone automáticamente el código Black, que os da un 10% este en vuestro depósito. ¿Cómo podéis depositar? Con skins, tarjeta, cripto, Paypal, G2A y muchas más. Chicos y chicas, ¡vamos al lío! Vamos a ver, Black. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que vas a abrir una caja que no existe en la página? Estaba viendo qué hacer, ¿vale? Y de repente veo que alguien crea una batalla de 2.350 dólares. ¿Qué es esta de aquí? ¡Santares! Es un jugador. Y yo he dicho, ¿cómo que Santares? He dicho, ¿voy a crear esta caja? O sea, ¿voy a crear y voy a ver dónde está la caja? No aparece. En ningún lado aparece Santares. Lo estáis viendo. Ese tío, ¿cómo ha creado una caja? ¿Será una caja que esté probando Keydrop? No tengo ni idea, pero para poder abrir esa caja necesitaba mucho balance. Lo he recuperado vendiendo mucho de lo que ganamos el otro día y... Muchos me diréis, vale, Black, te puedes unir. Internal error. ¿Está pasando algo en Steam? Como veis, por cierto, si veis que hay problema de Steam, al parecer los servidores están saturados. Nada que ver con Keydrop, ¿vale? Pero para que lo sepáis. Y bueno, me diréis, Black, pero te vas a unir a esta batalla y... ¡Si me dejas! ¡Joder, la madre que me parió en las batallas que hay aquí! A ver, tranquilo, tranquilo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Por favor, por favor, por favor. Vale, gracias. Vale. Vale, me diréis, Black, ¿te vas a unir aquí? Pero es que no... Hasta que se meta la gente puedes esperar un montón de tiempo. Pero es que se puede crear la misma batalla. Voy a crear la misma batalla contra bots. Voy a tener muy pocas probabilidades de ganar. De hecho, ese vídeo seguramente la palme. Pero vamos a ver qué mierdas hay en esta caja. Porque este cuchillo o esta caja vale 100 dólares. Por lo tanto, son 2.200 dólares en 13 cajas. O sea, creo que aproximadamente son... Pues unos 150-200 dólares, ¿no? De cajas, si no tengo malas cuentas. Así que voy a crear la misma batalla. Y la voy a hacer con bots. ¡No tengo ni puta idea! Ah, que espérate. Que han puesto el logo de YouTube en algunos. Me da mal rollo el logo de... Bueno, venga, va. Vamos a poner a... Vamos a ver... Joder, es que tienen mucho porcentaje estos putos bots, ¿eh? Tienen los porcentajes. Voy a poner a este hombre. Madre, que es youtuber. Voy a poner a Tom. Me cae bien Tom. Y chicos y chicas, reventad el vídeo al like porque esto es una locura. ¡No sea lo que voy! Y a Foxy. Eh... 33. Madre, voy a palmar. Es que es un 25% de ganar. Es que es muy poco, tío. Pero quería hacerlo. Wildfire. Mira, unos guantes por ahí. Ya empezamos con 425 dólares el Foxy. Pero vamos a ver qué hay en esta caja. Oye, el Foxy ese va volando. ¿Qué es esto? Yo voy al último. ¡No me puto jodas, tío! ¡De verdad! Vale, de momento, bueno, la Vulcan ese va ganando. O sea, al Foxy le tenemos que reventar. Pero no sé cómo. Es que nos saca 400 dólares, ¿eh? Saca un cuchillito el tercero. 400 dólares. Pero qué barbaridad. Aquí, en teoría, deberíamos sacar unos 9.000 dólares entre todos. ¿Y le toco a un Five Serpent? ¿Cómo? ¿Ese te ha atacado? ¡Oye! ¡Dame algo! ¿Por qué me meto en estas mierdas? Unos guantes. Gracias, sí. Pero claro. Remonta mil dólares. Pero si voy palmando por muchos y todos tienen mil dólares. Bueno, Five Serpent. Calma, Kunde. Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Me estoy poniendo... Me estaba subiendo todo. Es que al menos quiero pelear. Ahora el tercero, 1.700. Qué barbaridad, tío. Ganar aquí es muy complicado, ¿eh? Vulcan. Saca un bayoneta. ¡Gama doble de mil pavos! Esta caja es una hija de puta, ¿eh? Esta caja... Es que no sé cuánto vale que alguien haga las cuentas. Un Flipkite. Que lleva 3.200 dólares el solo. Un carambit, otro carambit. No sé cuándo va a salir esta caja, pero es una barbaridad. Se ha llevado más de 10.000 dólares. Y entre los tres creo que debería salir una media de 9.200. O sea, ha salido un cuchillo de 1.000 dólares. Me estoy poniendo... Esto que estoy haciendo es una mierda porque me estoy poniendo los dientes largos. Carambits. Fire Serpent. La... La Printing Factory New. Mucha Printing por lo que veo. Los guantes. Los cuchillos. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué tengo yo aquí? Tengo un cuchillo lore, chicos y chicas. Que, de hecho, quería deciros una cosa. ¿Queréis que empiece a sortear? Imaginaros. Tres cuchillos lores. Tres cuchillos dobles. Se va como una colección de una skin. Decidme en los comentarios. Pero es que ya no sé qué hacer. Este vídeo va a ser de la palmada más mayúscula que me he metido en mi vida. A ver. Si me das una Hot Rod, que es un arma que va a subir. Y me llevo esto. Hoy no ha sido el día. Quería hacer la locura. No me ha salido nada bien. No os voy a engañar. Y... Y qué puta locura. Pero... He hecho un vídeo, chicos y chicas. Es que creo que ha sido único. Un vídeo que no habréis visto en ningún canal. Porque esa puta caja no existe. No sé si están en prueba. A mí me ha salido como el culo. Pero... Al bot le ha salido de puta madre. En fin, chicos y chicas. Con esto me despido. Por el primer vídeo del día de hoy. Espero que os haya gustado esta randomada. Espero que hayáis disfrutado. Y si ha sido así. Rébete al botón de like. No olvidéis de suscribiros. Y nos vemos esta tarde. Con otro vídeo. Y tampoco se olviden de los sorteazos. Que son una locura. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.